y la noticia desde la calle está en tu radio móvil en el aire. Vamos a darle la bienvenida y los muy buenos días a Claudia que está en el móvil en la comisaría de nuestra ciudad. Claudia, buen día, ¿Cómo te va? Buenos días Jorge, buenos días a todo el equipo y a toda la audiencia. Muy bien, estamos ahí con la posibilidad de hablar con el subcomisario Fioravanti para que nos cuente todo lo acontecido que no es poco en las últimas horas. Así es Jorge, más que nada, ¿No? Con todo lo que ha acontecido en el día de ayer, ¿No? Que estuvimos bastante movidos y y hablar acá en comisaría que estuvimos bastante tiempo a hacer y y bueno Fioravanti estaba muy ocupado así que bueno, acá te paso Jorge y así nos delata todos los hechos. Muy bien, nos ponemos en contacto entonces con el subcomisario Fioravanti. Fioravanti, buen día, Jorge Lissetti lo saluda, ¿Cómo le va? Bien, bien, buen día, ¿Cómo anda? Muy bien, acá comenzando este miércoles. Fioravanti, un día ajetreado el de ayer martes. Sí, sí, la verdad que estuvo un poco movido, estuvimos ocupados durante todo el día. Para comenzar quizás, para comenzar quizás periodísticamente por el hecho más importante, ¿Cómo fue el relevamiento que tuvo sobre el caso que se dio ahí en San Martín y de Arregueira con el apuñalamiento? Y bueno, nosotros tomamos conocimiento por un llamado que hubo al 9-11 y apenas fuimos alertados de eso, se desplazó personal caminante y los móviles, el móvil del centro, de la cuadrícula del centro, y ahora arriba, bueno, efectivamente, justo en la intercesión de San Martín y de Arregueira, lo que hace a la vereda del Banco Nación. Había un masculino que presentaba heridas de arma blanca en distintas partes del cuerpo y, bueno, estaba con su familia, con la señora y una beba en brazos. Este nos manifiesta que lo había agredido un masculino con el cual ha tenido problemas anteriormente, así que, bueno, nos da la descripción, el nombre, porque lo conoce, y el lugar hacia donde se había dado la fuga. Así que pedimos las ambulancias, que fue trasladado de urgencia, porque no sabíamos las características de las lesiones, que si podían ser graves o no, entonces la ambulancia lo trasladó al hospital y nosotros comenzamos la búsqueda del agresor, ya que se conocen los domicilios y, bueno, mientras estábamos haciendo la búsqueda en uno de los domicilios, se hace presente por su propio medio en la dependencia, el agresor manifestando que había tenido un problema, así que, bueno, lo mantuvimos en espera, le dimos conocimiento a la fiscalía y desde ese momento dispuso, bueno, que quede alojado, por el momento era por lesiones, pero después de tomarle declaración a la víctima, una vez que fue atendido, y gracias a Dios padecía lesiones de carácter leve, una vez que declaró y dio todo el comentario de lo sucedido y, bueno, los lugares donde fueron las heridas, una zona en el cráneo, otra en zona del tórax, del hombro, el fiscal Granda con el personal que estaban acá en comisaría, dispusieron la carátula de tentativa de homicidio y, bueno, ahí es donde queda ya directamente aprendido a disposición de la fiscalía en turno. Y, no obstante eso, pudimos obtener un video de un comercio de la zona, en el cual se ve parte claramente de la agresión, de cómo fue el mecanismo de la agresión y de las circunstancias, así que con eso se solicitó orden de allanamiento a los domicilios, en búsqueda de más pruebas, y se logró secuestrar en en calle Guiralde y Ayacucho, donde viven los padres del agresor, una mochila negra que se ve en el video, y en el interior, bueno, tenía un arma blanca que tenía manchas hemáticas sin la sangre, así que esto fue todo secuestrado y enviado hoy, juntamente con las actuaciones a la fiscalía. Está bien, Fioravanti. Perallo permanece detenido, aprendido ahí en la comisaría. Sí, sí, por el momento sí, va a quedar acá, y la fiscalía le va a pedir la conversión de aprehensión en detención al juzgado de garantía en turno en San Nicolás, y de hacerse efectiva a la misma, bueno, ya va a quedar detenido hasta el día del juicio, el día del proceso, el juicio. ¿Y conoce la situación de Bodis y volvió al hospital después de declarar ahí en la comisaría, o ya se fue para su casa? No, no se fue a la casa, ya le digo, gracias a Dios, tuvo consecuencias leves. Yo que vi el video personalmente, la verdad que es fuerte ver cómo lo agrede, y de la forma que lo hace, aparte de adelante de mucha gente que había a esa hora en las veredas, ¿no? En pleno centro de la ciudad. Claro, claro. Lo saco de este tema, subcomisario, justo casi coincidentemente a esa hora se dio también un hecho con una persona ahí en calle Anchorena y Colombres, ¿no? Ustedes tuvieron una intervención también ahí. ¿Referente a cuál, dices? ¿Un chico supuestamente de un interno de APAN? Ah, sí, sí. Sí, hubo un llamado, pero bueno, no surgió más que en virtud de cómo estaba la persona y demás. Se le hizo asistencia, pero bueno, no pasó más que eso. Pero sí tuvimos un llamado sobre esa situación, ese jovencito que estaba alterado un poco y demás. Está bien. Y después por la tarde, por la tarde habría sucedido un hecho donde se hizo un procedimiento ahí por la misma zona que a la mañana fue el apuñonamiento con un patrullero donde tenía dos personas ahí investigándola, tomándole algunas circunstancias que por ahí tenían de anomalía. ¿Tiene información al respecto? No, son controles que se hacen de vehículos y hay gente que por ahí anda caminando en zona céntrica. Tenemos el móvil fijo, hay veces con las motos y bueno, donde vemos por ahí gente con antecedentes, que ya tiene antecedentes, pero en el momento no están haciendo nada. Pero bueno, simplemente son, como son conocidos y demás, se le da un control a ver qué es lo que están haciendo, caminando, si tienen algo encima. ¿No fueron aprendidos estas personas? No, 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 no. Bueno, nosotros tuvimos una intervención con otro aprendido, pero eso fue en hora de la tarde, más o menos las 17 horas, donde una comercial que de acá cerca de la comisaría, en Medrano al 90, 99 más o menos, nos daba cuenta de que una persona le había sustraído aparentemente mercadería que se trataría de una bolsa de papa. Ellos habían tenido una discusión con esta persona y se dio la fuga, cuando constatan lo que había pasado. Así que, por las descripciones que da, el móvil sale a hacer el recorrido en búsqueda de esta persona, y en Calle Moreno y José Hernández, bueno, ahí es donde lo logran interceptar, y en el momento de la interceptación, llevaba dos bolsas de papa a su poder, de 10 kilos cada uno aproximadamente, así que, bueno, fue demorado, trasladado a la dependencia, se le exhibieron los elementos a la comerciante y demás, que los reconoce como que habían estado en el comercio para la venta, así que la fiscalía dispuso que sea notificado de la formación de la causa a esta persona y que demoraba, y bueno, posteriormente, en horas más tarde, recuperó la libertad. Comisario, le pregunto, porque según nos ha llegado a trascender de acuerdo a algunos testimonios de los vecinos, los mismos, los mismos, las mismas personas de la verdulería también lo corrieron, y es como que lo golpearon, intentaron golpearlo, ¿qué hay de cierto de eso? Sí, sí, fue así, cuando ellos constatan lo que había hecho esta persona, que le había sustraído de la mercadería, lo corren, aparentemente hay una pelea, y en esa pelea se les da la fuga, y es ahí recién donde dan conocimiento, y nosotros iniciamos la búsqueda del mismo. No nos avisan en el momento que se comete el hecho. Y sí, presentaba algunas lesiones, nosotros lo hicimos ver con el médico en el hospital y demás, porque lo de rigor que se hace cuando se demora una persona para contratar su estado psicofísico, y en cuanto a esto, padecí algunos golpes. Bien, también le pregunto, ¿hay alguna denuncia que un hombre fue apuntado con un arma en la cabeza, aparentemente a través de un empleado municipal, ahí en la costa del río, tuvo intervención, tomaron alguna denuncia al respecto? Tomamos la denuncia, el hombre manifestó que estaba en el lugar, y bueno, pasan otras personas, y lo amenazan con un arma, él ve que es un arma de fuego, y bueno, nosotros recibimos la denuncia, y los conoce, o sea, son los agresores, los conoce con los que tuvo el problema, así que está todo en manos de fiscalía para ver qué va a resolver sobre la situación de los medios. También ayer por la tarde se subió una información, un par de fotos, sobre una mujer, precisamente, que habría robado un celular en una tienda ahí en calle Malavia, ¿hay denuncia también sobre eso? Hubo días atrás, una denuncia, donde, bueno, el propietario del comercio daba cuenta que en momentos, él deja equipo de teléfono sobre el mostrador, y bueno, este, en un descuido que se aleja del mostrador hacia atrás y está atendiendo a una persona, no sabía, no sabía bien, no tenía la identidad, no la tiene, ¿verdad? Sí, sí. Esta persona, en ese descuido, le sustrae un teléfono, un equipo de teléfono que estaba sobre el mostrador, viendo la marca y demás, así que estaba, se estaba, nosotros estábamos trabajando con el video para ver la identificación de esa persona porque no, él no la tenía registrada y nosotros tampoco. Está bien. También se, ayer por la tarde se dio a conocer en distintas redes sociales, le pregunto por la veracidad del mismo, de un nene que habría sido, que se habría perdido en la zona de la Plaza Colón, ¿hay alguna denuncia de un familiar, no? No, 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 estaba ahí una foto, una imagen y, bueno, todo un comentario de que había sido esa persona, que el menor había sido robado de los brazos de la madre o de los padres que estaban desesperados. Inmediatamente, apenas tomamos conocimiento, comenzamos a averiguar, pero no pudimos obtener nada y nadie vino a denunciar esa situación. Si de haber una situación semejante, yo creo que los padres directamente del lugar van a avisar, o los padres o algún vecino van a piden auxilio. Seguro. Lo hacen para, bueno, para molestarnos, nada más, el que crea esa situación en internet. Claro. Comisario, ¿algo más de información que yo no le haya preguntado? Tuvimos un hecho a la madrugada, más o menos a las tres, tres y media, un llamado telefónico donde, al 9-11, donde dan cuenta de que se estaba cometiendo un ilícito en un local de reparación de telefonía celular, calle Malavia, al 447. El móvil se constituye y, bueno, constata que efectivamente la puerta en frente del negocio se encontraba semiabierta, así que se procede a preservar el lugar. Y mientras los móviles realizan una búsqueda en la zona, y, bueno, en un saguán de una casa a pocos metros de lugar se encuentran con elementos que pertenecen al lugar como carcasas de teléfono, protectores de pantalla y otras cosas más que fueron recuperadas y entregadas, perdón, restituidas al comercio. Y el hombre, el comerciante, no lo pudimos ubicar y recién ahora en horas de la mañana se presentó al local y, bueno, lamentablemente se encuentra con lo que había pasado. Así que en este momento el hombre estaba haciendo todo un relevamiento de lo que le puede llegar a faltar, que no sabíamos qué es lo que puede ser. Claro. Las cantidades y las características de los elementos. Lo que sí sabemos es que aparentemente rompen una traba de la puerta y con eso se logra abrir muy fácilmente y, bueno, alguien que ha pasado ha visto, ¿cómo es? La puerta abierta. La puerta abierta. Eso es lo que le estamos trabajando ahora a último momento. Está bien. Sobre la Fiscalía no le iba a preguntar porque ya estuvo el Fiscal Granda y nos dio precisión al respecto. Ayer habló acá una señora que había sido allanada el día lunes. Muy molesta, dice, es la tercera vez que me allanan, sin causa justa, nunca encuentran nada. O sea, usted tuvo precisión, escuchó algo de lo manifestado por esta mujer. Sí, el allanamiento se solicitó en base a que el damnificador tenía un dato que le habían pasado, gente conocida. Y en base a eso nosotros le solicitamos a la Fiscalía el allanamiento. Y, bueno, con esas pruebas la Fiscalía evaluó el mismo. La persona a la cual se menciona, bueno, tiene antecedentes. Ya en otras oportunidades ha tenido hechos de similares características. Así que fue forgado el allanamiento. La señora, la mamá de la persona, del joven que se allanó, que es en la zona atrás del cementerio, colaboró muy amable y demás con la policía. Entiende la situación. Reconoce por ahí que el hijo ha hecho cosas. Y no tuvo en ningún momento estar enojada con el personal. Y es más, le abrió las puertas de su domicilio para que hagan la dirigencia. Entonces, después de eso, bueno, salió a decir que estaba ofuscada y demás. Pero, bueno, ella también puede tener su resquemora a lo que está pasando y demás. Pero, bueno, nosotros nos basamos en lo que vino a decir el damnificado. Y con esas pruebas nosotros solicitamos a Fiscalía y, bueno, fue otorgado el allanamiento. Bien. Comisario, la última. Ayer, no sé si se hizo una denuncia, pero habrían robado una bicicleta ahí en el barrio Plan Federal. La habrían robado en una forma realmente casi graciosa, más allá del hecho en sí que nada tiene de gracioso. Porque le robaron una bicicleta nueva y le dejaron una bicicleta vieja. ¿Eso fue denunciado? No, no, no tenemos denuncia. Bueno. No han hecho llegar a cabo una bicicleta, disculpe, una bicicleta nuevita y le dejaron una toda derruida, vieja. Se ve que le gustó y montó la nueva el muchacho. Sí, no, pero nosotros no tomamos conocimiento. Bueno. Y no ha venido a denunciar. Bueno. Posiblemente por ahí venga hoy en el día. Sí. Bueno, no sé si tiene algo más para comentarnos. No, no. No, no. Eso fue todo lo que pasó. Bueno. Demasiado fue lo que tuvimos allá. Sí, sí. Más con el hecho de la fiscalía también. Sí, seguro. Bueno, comisario, le agradezco por toda la información y estamos en contacto permanente. No, no, por favor, que tenga buen día. Hasta luego. Igualmente, buen día. La palabra del subcomisario Fioravanti relatándonos los hechos que son de público conocimiento. Todos, algunos y otros que nos dio a conocer de buena fuente, ya que desde la misma policía se nos da dicha información de la cual tenemos que creer en la verosimilitud. Claudia, te agradezco este primer contacto de la mañana, una mañana más que movida, porque también tenemos dentro de un rato lo que va a ser la presentación de los bolquetes a través de la secretaría correspondiente al municipio, acá en la municipalidad, frente a Plaza Mitre. Así es, Jorge. Bueno, vamos a estar ahí presentes, por supuesto. Y déjame agregar sobre este tema de que se viralizó la foto del Nene con respecto a que decían que se lo sacaron de sus brazos a una mamá en Plaza Colón. Tengo que decir que esto no es acá, no pasó acá en Varadero. Es de otra zona, más que nada por la zona de Capital, que también es un sitio que se llama también Plaza Colón, el lugar. Por eso, no sé, le han recortado esa parte y bueno, es una lástima que se viralice de esa forma porque mucha gente preocupada en el día de ayer. Clau, ¿puede ser que esa misma foto ya se haya divulgado meses atrás, la misma foto? Sí, la misma, sí, sí. La misma foto también. O sea que siguen viralizando, ¿no? Es como que retoma de nuevo el pasarse de los mensajes con esa imagen. Por último, también aclarar también el relato sobre, ya que estamos con el tema de las denuncias que ya está hecha, confirmada, del verdulero, ¿no? Que es el robo acá en lo que fue Gorriti y Medrano. Sí. Es la primera vez que le roban, sí, esta persona. Ya van como tres veces que lo roban y bueno, esta vez lo pudieron agarrar. Pero eran dos personas en realidad, uno se da a la fuga. ¿Por qué? Porque lo estaba esperando a la vuelta de lo que sería la verdulería por lo que sería calle Mariano Moreno. Más bien hay un bar en esa esquina. Y estaban ahí esperándolo. Imagínate que yo tenía una bolsa de papá ahí en ese lugar y fueron por la segunda. Por eso nosotros decimos por dos bolsas de papá, donde los agarran los mismos chicos que trabajan en la verdulería y ahí es donde le dan la golpiza, ¿no? Que los mismos vecinos decían en el lugar que lo dejaran, que ya era suficiente. Imagínate a lo que llegan, ¿no? Que se cansan. En un bar en el que me lo decía, están cansados de que esta persona le haga lo mismo siempre. Realmente es anecdótico, ¿no? Esto de un robo de dos bolsas de papá, que los verduleros lo corren, que lo agarran, al otro que le roban en la bicicleta o se la cambian, le llevan la nueve, le dejan la vieja. Estamos en el horno. Se van de las manos. Sí, sí. Por eso me relataba, ¿no?, el verdulero de lo que pasó ayer, porque dice, no es la primera vez, estamos cansados. Y, bueno, vos imagínate que hicieron un tipo de operativo de cerros, como estaba contando, porque lo rodearon en la cuadra y ahí es donde lo agarran y, bueno, los vecinos salen y ven todo el episodio, ¿no?, de cómo lo golpeaban. Pero, bueno, lo aprendieron y, bueno, vamos a ver cómo sigue, ¿no? Cerramos el móvil, Claudia, hasta luego. Muy bien, hasta luego. Claudia Martínez, desde la comisaría, con toda la información de la sede policial de nuestra ciudad, hacemos una nueva pausa cerrando el móvil y volvemos en un ratito mientras nieva en Bariloche, en pleno nevada, en Bariloche, verano con nieve. Qué lindo, Bariloche. Nos vamos a la pausa. Desde cualquier lugar, si es noticia, está en tu radio.